No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Fikret, el bebé está llorando. ¡Suéltame! Estoy harta de que me grites tanto. Por favor, detena, papá. Nos vamos a ir y no trates de evitarlo. Ya haz lo que quieras. Sigue enojado conmigo. Ustedes deberían casarse para terminar con todos los rumores. Déjalo ser y piensa en mí por una vez. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama.